Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Los Deportes. Nos encontramos en el FTX Arena, la casa del Miami Heat, equipo de la NBA. Y desde aquí le presentamos Los Deportes y arrancamos hablando de lo que fue la jornada del domingo en los playoffs de la NBA. ¡Ruédalo! En Boston, Jason Tatum encestó la canasta ganadora y con el sonido de la chicharra. De esa manera, los Celtics vencieron a los Nets con pizarra de 115 por 114. En Phoenix, Chris Paul anotó 19 de sus 30 puntos en el último periodo y así ayudó a que los Suns superaran a los Pelicans. Paul también tuvo 10 asistencias y 7 rebotes de la noche. El marcador final fue de 110 por 99. Por acá en Miami, el Heat pudo detener a Trey Young y la ofensiva Duncan Robinson acertó 8 intentos de 3. Él terminó la jornada como el máximo anotador con 27 tantos. Al final, el conjunto de Miami superó a los Atlanta Hawks 115 por 91. Mientras tanto, Milwaukee Giannis Antetokounmpo dijo presente con 27 puntos y 16 rebotes y los Bucs le ganaron a los Chicago Bulls 93 por 86. Todos estos partidos fueron los primeros de esas respectivas series. En la Liga MX, así dijo Ricardo Cadena, que encontró a Chivas tras haber sido nombrado director técnico interino. Encontré un grupo, pues obviamente dolido por los resultados, un poco dolido por la última derrota en casa contra Monterrey. Pero bueno, finalmente hacerles entender y hacerles ver que es parte de nuestra profesión y el compromiso y responsabilidad está en todo momento. Hasta aquí los deportes. Seguimos. Gracias. Gracias.